Mi Virgencita Diego Santa que siempre me apoyó, quiero agradecer a todas las mujeres valientes que pelearon conmigo esta lucha, que me apoyaron. Hoy soy libre, soy inocente, se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer a mis padres que siempre me levantaron en todo momento y a mis abogados que creyeron en mí desde un principio. Hoy dando gracias a Dios se hace justicia, puedo ser libre y esto solamente es el inicio de muchas bendiciones que se vienen. Muchas gracias. Pero eso es la justicia y hay que respetar. Y las personas que digan que ahora es víctima, Jocelyn no es ninguna niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal la omisión. ¿Por qué no le brindó ayuda? ¿Por qué no hizo nada para que mi hija pueda mínimamente estar con vida? Aplaudo que Jocelyn Sánchez esté libre porque es una mujer, pero no olvidemos las omisiones como seres humanos que nos debemos. Las omisiones que estamos cumpliendo cuando ni siquiera podemos pedir, cuando pedimos auxilio y no nos asisten. Eso es la escuela superior de policía. Omitieron y seguimos en la lucha. Yo seguiré en la lucha. Si hoy por hoy la justicia determinó por el audio de María Belén que Jocelyn salga libre, pues a eso me remito. Y María Belén hizo lo correcto. Hasta el último día de su vida, siempre defendiendo derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.